¿Qué pasa, chavales? Estamos en otro capítulo más de Fear Day. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Hola, Valentina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Valentina. Encantada de conocerte. He vivido mi vida muy rápido, así como que... Desde los 16 años me fui a mi casa y... Oh, tempranito, ¿eh? No he parado de vivir desde eso, así como viajar, conocer, experimentar con mi pareja, mis hijos o por fuera del mundo. Aquí he viajado en varios países ya. ¡Ojo, eh! 23 años, con hijo. Se fue con 16. Una chica que se muestra inquieta, que se nota movidita, llena de vida, que quiere descubrir cosas. Está bien, tatuadora. Me lo imaginaba ya por esos tatuajes así, tiene ese rollo, ¿sabes? Por esos piercings, ¿no? En todo el rollo, que lo mismo puede estar así y no serlo. Pero me daba a mí ya la espinilla de creo que se dedicaba a eso. ¿Qué pasa de tatuajes, Valentina? Gracias. ¿Te dedicas a algo de esto? Sí. Sí. Tatuo, pero más que nada soy anilladora. Haciendo piercings, así un poco microdermas, también un poco el tema de las modificaciones. ¿Y cómo te ha ido en el amor? Cuéntame. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver cómo le ha ido en el amor. A ver. Un poquito. Uy, bueno, en el amor, re mal. ¿Has tenido parejas? Tuve una sola pareja. ¿Una sola? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se terminó? Se suicidó. ¡Cuidado! ¡Madre mía! Se suicidó hace como nadie. Ya como que se me ha... Hombre, si tiene una pareja y no ha acabado mal, simplemente es porque se ha suicidado, no se sabe, los motivos tampoco, pues como que se te quita un poco la gana de buscar el amor, ¿no? Pero bueno, que estamos aquí para encontrarlo, ¿eh? No se te olvide eso. Se me da bien socializar y conocer gente, pero así como tener pareja es un tema más complicado, ¿no? Claro. Yo he ido pues a terapias, he tenido pues como mis charlas de eso, hablo del tema abiertamente, pero no es como que me duela, sino que lo tomo como una lección de vida. Eso está bien. He aprendido muchas cosas, muchas cosas de él, y no es como que me duela, sino que me siento un poco resignada. Siempre, siempre hay que aprender de todo lo malo y de todo lo bueno, ¿eh? En esta vida todo no es bueno. También hay cosas malas y baches que no tienen que quedar en el olvido. También sirve para aprender, y bueno, esta chica por lo menos lo ha utilizado para eso, para aprender, ¿no? En verdad, me siento resignada con la situación, lo que pasó, como pasó, y pienso que al final todo lo que pasa y todo esto es como por algo. Y le agradezco todo lo que me enseñó y ya está. Chavales, turno del valiente, vamos allá. Plasma las palabras, haz las palabras. Yo, ¿eh? Me motiva mucho el poder, el tener el poder de cambiar las cosas y de que haya, pues por ejemplo, ahora que se ve un poco más que hay más racismo en esta sociedad o ideas distintas. Tiene el rollo de la chica, ¿no? Para cambiar esa idea de la gente y también que el bien sea mejor que el mal. Hola, Pablo. Bien, 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 bien. Me gusta eso del chico, ¿eh? Tiene el rollito de la chica, yo creo que le puede molar, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Venga, mira, te presento a tu chica, mira. Valentina, te presento a Pablo. Buenas. Pablo Valentina. A ver, a ver, a ver, impresión. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Tú cuántos años? 23. Ah, bueno, más o menos lo mismo. Más o menos, igual. Me ha gustado mucho tu tatuación. Yo me dedico a la arte, así, al tatuación, a los piercings, a viajar, a la música. Ah, tatuación, sí. Todo completita, ¿eh? ¿Y dónde eres? Yo de Colombia, de Medellín. ¿Y vives aquí en España o...? Aquí en Madrid, en el momento en que vivo bastante, en verdad. Yo también soy de aquí de Madrid. ¡Jo, eh! Un poco Willy Fop. Me ha gustado que sea de Colombia. ¿Eh? Le ha gustado, ¿eh? Que sea alternativa, que le guste la música, los tatuajes, todo. O sea, que tenga otro mundo distinto. Pues, Pablito. Pues estoy ahora estudiando para una oposición y estoy trabajando de camarero. A ver, a ver, a ver, ¿eh? Yo alguno, pero me parece complicado, porque al final no sé si va a estar a gusto la persona. A mí es que me gusta más el rollo más dark, como más oscuro. Sí, se le nota, ¿eh? A las chicas le gusta un rollo más así, más oscuro. Por eso la manga izquierda. Sí, no, a mí me gustan dibujillos por ahí sueltos. Así como... Es distinto, ¿eh? Sí, el tatuaje de los dos. Pinterest. ¿De ahí he sacado ideas algunas? Ver una persona con una serpiente aquí es como... ¿Qué es eso, hombre? A ver cómo nos va en la mesa. ¿Y con quién vive el mejor? Yo con mi familia, mi madre y mi hermana. Súper, yo un poco sola, en verdad. Un poco sola. Así como que a veces estoy con mi familia, otras veces no. Es como que viajo mucho. A ver, vamos a ver, hija mía, si es que eres Willy Fog, ¿cómo va a estar con tu familia? Es normal, es normal, ¿eh? Sí. Entonces... ¿Pero viajas por lo de tatuaje o...? Por elección. Ah, vale. Voy a Colombia, vuelvo... Sí, conocer un poco todo. Hostia, pues esta pava tiene que tener de pasta que te cagas. Porque ir a Colombia, venir, los viajes hay que se pegan, ¿no? Porque dice que viajas mucho. O sea, que el tatuaje te tiene que cundir, ¿eh? Voy a conocer, luego vuelvo otra vez. A mí viajar también me gusta, lo que pasa es que de momento por economía todavía no se puede. Está la pasta mala, es que a mí me suena, es un burraco. Yo soy más hippie, así que voy a la aventura un poco. Apenas estoy hasta en pañales, ¿no? Lo que decimos por ahí es... Mira cómo se ríe, ¿eh? Apenas están pañales, chaval. Este es nuevo del concesionario, lo voy a estrenar yo. O sea, le falta conocer. ¿Y qué música te gusta? A ver, a ver. Me escucho de todo. Yo hago música. Uy, ¿hace música? Hago como un poco de trap emo, así, o sea, en verdad, todo, ¿no? Mezclando lo emo, lo triste, lo sad, el trap, con un poco de rap. Nada más. No tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver, y cuéntame otro poquito más cuántas relaciones has tenido. A ver, a ver. Pues tener una. A ver, es que con 21 años, ¿qué te espera tú? Que va a tener 400. Hija mía, que lo tienes nuevo, y te ha dicho que tengo una relación. ¿Qué tal? Bueno, pues que empezamos con 17 años, no, 18. No sé si estuve enamorado, ¿no? No, pero fue... No sé, me iba gustando... No sé lo que iba viendo, pero... ¿Pero si has enamorado o no? No lo sé. Entonces, ¿qué me va a ver? Está duboso, ¿eh? Es que no sé qué es enamorarse, pero... ¡Oh! Me falta conocer, conocerse y saber qué le gusta y qué no. Yo solo tuve una también. Y, bueno... Acabó mal. Ojo, es que... Es un poco... Un poco difícil, ¿no? Porque, claro, te pregunta... Y, oye, ¿tú has tenido relación? Sí, tal, no sé qué. ¿Y cómo acabó? Nada, pues se suicidó. O sea, es que, claro. Y ahora tú... ¿Cómo le dice el chaval, chaval? Eso. A mí me dice una pava. Sí, es que yo tuve una relación, pero él se suicidó. Pues es que ya no me fío, amigo. Es que... Es que puede oler raro. O no puede oler, ¿sabes? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. No, yo me alegro que se pueda seguir teniendo contacto con la otra persona. Bueno, miñas, es que se suicidó. ¡Hostias! Entonces no hay contacto ninguno. ¿Pero eso hace cuánto tiempo? Hace un año. Y era de... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por parte, ¿eh? Vamos por parte. Se ha suicidado hace un año y ya está buscando pareja. Amiga, que no digo que tenga que ir olvidándote, pero es que un año es muy poco, ¿no? No sé, depende de cada persona. De Colombia también. Sí. Vivamos allí. La chica ha tenido una vida complicada, pero al final yo creo que todo el mundo tiene problemas, aunque unos sean más graves que otros. Y creo que la chica ha podido solventar bien su vida. ¿Y a ti qué te gustaría futuro? ¿Cómo tener tu negocio? A ver, a ver. La oposición, que es para ser policía. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, no sé, viene de familia. ¿Por qué? O esa cara... Amigo. Hasta luego. Adiós. 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 ¿No te gusta la policía? ¿Pero por qué no le gusta? Vamos a ver, ¿eh? No. Siempre me paran acá. Vamos a ver, amiga, es normal que te pares. Igual que no me para a mí, ¿sabes? Y soy español, si lo dice porque eres colombiana. Es que está cuidando a la ciudadanía. Es normal. Pero me dicen como que si no soy una ex convicta o algo así. Ah, pero por los tatuajes, supongo. Por eso, entonces no me gusta. Es como que... A ver, hay de todo, ¿eh? De negro, ¿no? Por así decirlo. Aquí los tatuajes en el ojo. Es raro de verlo, pero vamos, que puede ser que te pares por eso, pero ¿qué es eso? Es muy raro. Respetame, soy un artista. Bueno, imagino que se la... Estaban obligados a parar a la gente, pero... A la gente tatuada en la cara, ¿no? Porque yo no veo que anden parando a todo el mundo. A ver, también tienen que ser rígidos, al final son la policía. O sea, no sé, no me gusta la policía. Amigo, policía no, bombero, que más o menos lo mismo. En vez de pegar tiro, apaga fuego. Ya está. Yo con un policía no me veo, ¿no? No. Más fácil con un barbero, o sea. Claro, es de ese estilo. Es lo que te gusta el hecho de así ser policía y tal, cuéntame. Pues porque, aparte, me gusta la policía como tal, también por intentar cambiar un poco el mundo. Claro, hay gente buena, tío. Hay policías que son... ¿Cómo cambiar el mundo, amor? Ser policía no cambia el mundo. Pues al final dentro... Y otros policías que son buenos, ¿sabes? En todos los trabajos, porque al fin y al cabo, ser policía es un trabajo. Y hay gente cabrona y hay gente buena. Y ya está, se ha visto de todo. Y si el chaval, yo qué sé, le gusta y quiere hacer el bien, no creo que vaya a ser mal policía, ¿no? Yo qué sé, tío. La policía, tú tienes el poder de cumplir con la ley. Y la ley, en teoría, es buena. Entonces, cambiar un poco el mundo para que no haya tanto mal y se haga el bien. Sí, tiene buena... Ay, qué gracioso. Yo es que respecto a la policía, a mí me gusta mucho. Y es lo que quiero ser de mayor, no tengo otra cosa en mente. Pues para adelante, amigo. Si a la persona que está enfrente no le gusta, pues... Ajo y agua. Pablo, esto está frío, ¿eh? Tiene alguna fantasía sexual. ¡Ojo! Vamos allá. Rasco otra mejor. No, a ver, responde la... Le ha visto la cara de situación al chaval y dice... Rasco otra mejor, en plan... Pero bueno, 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 que la responda, ¿eh? Yo no sé. Te ha preguntado a ti, hija mía, tú no preguntes de vuelta, tienes que responder. ¿Tienes una fantasía? Alguna hora, pero... ¿Alguna hora? ¿Alguna hora, claro? ¿No te acuerdas o qué? No me acuerdo. Yo es que en ese tampoco sabría cuál sería mi fantasía sexual, porque casi todo lo he hecho ya. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Harías un trío? ¿Tú? Yo sí, yo... ¡Oh, eh! Lanzado a Pablo, ¿eh? Yo ya lo he hecho. ¡Ea, pues ya está! No he visto la situación, así que no puedo opinar. Conclusión... Es un niño. A ver... A ver... Tiene 21 años. ¿Qué te espera? Es un niño. Es un niño y ya está, ¿sabes? Tiene menos experiencia que tú. Tú tendrás 23, que también eres una cría. Pero lo que pasa es que tú ya tienes tus palitos dados y es normal. Le saco un poquito de verdad, amiga. Pero eso, hay que cuidarlo, que si te lo llevas hasta nuevo del concesionario, kilómetro cero. ¿Y qué te pareció conocerme? Cuéntame. Bien, a mí me gusta conocer gente. Y encima alternativas, que eso mola. Claro. Soy de mente abierta, ¿no? A la final. Sí. ¿Ya habías conocido a alguien así como yo? No. Claro, es de raro, ¿eh? No digo raro ella, sino raro una persona de ver así en este programa y aparte por la calle, ¿no? Conocerla. Yo no conozco a ninguna persona que esté igual tatuada y que se haga piercing, así, ¿no? Todo en conjunto. Conozco gente que está tatuada, pero no lleva piercing. Conozco gente que lleva piercing, pero tienen un poco de tatuaje. No como ella, ¿no? Un completo. Es complicado encontrarse en persona así. Muy buena. Vamos a ver, decisión final. ¿Qué creen ustedes, chavales? Yo creo que no, porque a ella creo que a él le parece un crío y como que no pegan mucho. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, yo me la he pasado bien y ha sido divertido. Pero creo que vamos en rollos muy diferentes, ¿no? Aunque por cabinos muy distintos, diría yo. Sí, no ha pegado bien. La policía. Se hace muy hippie y tú ahí con la policía como que vamos ahí. Es que tiene que decir bombero, que apague fuego. Yo me he pasado lo mismo, que al final la amiga que quiero llevarnos la misma que la tuya. Ya, así tal. Valentina, ¿te gustaría tener una segunda cita con Pablo? Nada. A ver, yo creería que no, que mejor como amigas, porque vamos en cosas más distintas. Y bueno, en principio creo que me gusta más la gente más mayor. Claro, es normal. Así como con mucha más experiencia, porque ya por sí ya yo tengo más... Con más experiencia, amigo, te faltan tríos. Tanto experiencia y creo que... Claro, esa cara es diferente. Y a ti, Pablo, ¿te gustaría tener una segunda cita con Valentina? Yo no tendría una segunda cita, por lo mismo que has dicho tú. Al final la vida que queremos llevar, cada uno, no es compatible. Claro. Me gusta mucho el mundo que me has contado, pero hasta ahí. Ya. Pues ya está, chavales. Aquí acaba esta historia. Cada uno por su camino. Eran muy diferentes, la verdad. Así que nada, si os ha gustado, dejad un like, un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!